Sí, muy buenas. Primero que todo, agradecer a Dios esta oportunidad que me brinda de estar cuatro años más en el Congreso como la primera fuerza política del Caquetá. Ganó la gente. Yo pienso que en esto tengo un gran compromiso de seguir defendiendo el Caquetá desde el Congreso. Agradezco a amigos y amigas del Caquetá que me dieron esta nueva oportunidad de consolidar un proceso de con más empleo y menos pobreza. No voy a descansar hasta que hagamos leyes de beneficio colectivo, leyes sociales para los colombianos. Seguiré con los debates de control político en la defensa del departamento del Caquetá y también en la gestión y elaboración de proyectos. Voy a trabajar arduamente. Tengo ese gran compromiso. Gracias a ustedes voy a continuar y yo creo que con mucha humildad, con mucha sabiduría poder corresponderle a un pueblo que está esperando oportunidades. Bueno, sin lugar a dudas, pues esto trae grandes beneficios para el departamento del Caquetá. Ya se están trabajando en diferentes iniciativas. Coméntenos acerca de estas iniciativas. Sí, lo más importante de todo es que tengo la meta de convertir en ley de la República el proyecto de ley 135-2009 del Senado, que es la solución de los mecanismos definitivos para recuperar San Vicente de 10.250 kilómetros y que las regalías queden en el Caquetá. Esa es la principal meta con todos los grupos y equipos del departamento y seguiremos en la elaboración de proyectos. Tengo más de 50. Aspiro de aquí al 20 de julio tener 100 proyectos radicados a beneficio del departamento, orientando las comunidades y sobre todo haciendo un verdadero, con mucha seriedad, un trabajo en beneficio del Caquetá. Lo otro, yo a eso, es que seguimos trabajando. Estamos revisando el proyecto de ley que se radicó el 207 que fue retirado por el gobierno, que es el que reglamenta lo de las motocicletas en el país. Estamos atentos a que no se les cobre peaje, que no se les cobre impuesto de rodamiento y estamos en la defensa también de revisar los decretos de emergencia social de la salud para recuperar los hospitales del Caquetá. En eso estamos trabajando ya. Hoy, mañana me desplazo a la ciudad de Bogotá. Iniciamos periodos de sesiones. No he fallado a ninguna, no quiero fallar, pero aspiro a pedir unos permisos para estar de frente en la campaña Germán Medina, gobernador, el cual inscribimos en el día de hoy y que estoy convencido y seguro que el Caquetá le va a dar la oportunidad a Germán Medina para que sea gobernador de los caqueteños y trabajemos de la mano en ese nuevo plan de desarrollo. Bueno, doctor Álvaro Pacheco, es importante también hacer un análisis sobre la cantidad de tarjetas no marcadas de votos nulos y votos en blanco. ¿A qué cree que se puede ver este fenómeno? Yo pienso que el fenómeno obedece a que salen los logos de los partidos. Deberían salir las fotos de los candidatos, como salen para alcaldía y gobernación y la gente le faltó como pedagogía. Sin lugar a dudas, la gente no conoce cómo marcar. Es que mire, no es solo la gente de los Estratos Bajos. Profesionales me llamaron a mí, como votaban por Pacheco, con tanta publicidad que hicimos. Entregamos tarjetones por doquier, informando a las comunidades. Ahora al tarjetón le meten lo que tiene que ver con las comunidades indígenas y con las comunidades negras y eso es una mano de logotipos que enredan muchísimo las comunidades. Vamos a dar una tarea fuerte para reformar el tarjetón nacional y que sea único para que todo el mundo pueda ejercer el voto con facilidad. Además, una cosa, la gente marcaba un logo y marcaba otro logo abajo, entonces se anulan mucho los votos y yo creo que esa es una pérdida lamentable para las campañas. Pero eso le suma a todos, es decir, la votación multitudinaria, esa gran competencia que tuvimos es importante para el departamento. Gana el Caquetá, gana la democracia local y aspiramos seguir trabajando por ustedes, amigos y amigos del Caquetá. Bueno, sin lugar a dudas, otra de las cosas que llamó bastante la atención en este proceso electoral es el ascenso que ha tenido de forma inmediata también el movimiento político Mira. ¿A qué cree que se puede ver esto? Se debe a la constancia, yo pienso que el Mira tiene permanencia en el Caquetá y en el país, un movimiento sólido que sigue creciendo y además va con el adoctrinamiento de la parte cristiana y eso a la gente le gusta. Han combinado la política con los valores y pues ahí van y yo creo que eso es importante, pasar de 6 mil, de 5 mil algo a 10 mil votos, yo creo que es un avance sustancial. Una felicitación a Víctor Isidro, al cual es amigo, a todos los amigos del Mira, a los amigos del Polo, a los amigos del Afro, a todos los que participaron porque es que hacer campaña no es fácil. Aquí a nivel nacional e internacional los políticos somos las personas que defendemos a las comunidades y todos tenemos un grupo de amigos importante que queremos felicitar y agradecer a todos. Bueno, usted decía que esta votación, la mayor en el departamento del Caquetá, pues ratifica aún más el compromiso que tienen con Germán Medina, candidato a la gobernación del departamento. Bueno, ¿de qué forma se va a articular este proceso y esperan ustedes también obtener una buena votación ahorita en estos comicios electorales? Yo pienso que la articulación está dada, yo ahí está bajo la perspectiva de que con Germán hice un recorrido hace 15 días maratónico, viernes, sábado y domingo, 11 municipios donde Germán ya es un hombre conocido y estoy convencido y con el apoyo de todos ustedes los caqueteños lo vamos a llevar. Un hombre que conoce lo público, ha estado en Bogotá conmigo permanentemente en capacitación, sabe cómo trabajar, sabe cómo hacer proyectos, sabe dónde están los recursos y con Álvaro Pacheco en la Cámara va a tener una amplia posibilidad de que lleguen nuevos proyectos grandes al departamento y estoy convencido que esa es la solución a tantos problemas que tenemos. Bueno, doctor Álvaro Pacheco, ¿las garantías durante todo este proceso electoral se dieron de forma transparente? Yo pienso que es muy complicado, pero yo ahí está, ya la campaña pasó, ya estoy convencido de que hay que invitar a todos los amigos que estuvieron en otras campañas a que nos unamos en torno a la defensa del departamento. Voy a dejar atrás lo de la campaña y me voy a a dedicar a lo que soy como representante a la Cámara, continuar en la defensa del Caquetá y la política pasa y los amigos quedan. Entonces yo creo que unámonos en beneficio de defender Florencia, la capital y este hermoso departamento que requiere que su dirigencia tenga soluciones, busque soluciones para tantos problemas que tenemos.